¿Están quemados? No, no están quemados. Los está calentando Gatita porque... Que hierva, que hierva. Si no, si se puede vacilar. Mira, son estas dos. Ah, y entonces el librito. Si me quieres anotar. Dúbete en esa vuelta. Divo sol. Divo sol. ¿Cómo te lo dice? Como si, como dame la pucita, no guarden. No, 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 no. Mira, mira, mira la pucita. ¿Ok? Igual no va a ver a mi parte de aquí. ¿Qué? No voy a copiñar la pucita. No sé quién le dijo. ¿Cómo se puede que? Bueno.